Muy buenas, pero muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Emprendo Libre. Mi nombre es Sabrina y en este video vamos a ver dos plataformas, sí, dos marketplaces que tienen tokens, dos tokens de cada proyecto, son tokens de gobernanza que te permiten farmear y ganar más, más y más y que encima de todo usan dos maravillas. DeFi, las finanzas descentralizadas y los NFT. Wow, este es un combo boom, to the moon. Así que antes de comenzar, dale me gusta a este video, suscríbete a Emprendo Libre y ahora sí, comencemos. Bien, el primer proyecto es SOTA Finance, tiene su token ticker SOTA, lo encontramos en CoinGecko, CoinMarketCap, en esta ocasión estamos en CoinGecko, podemos ver un poco, bueno, vale 51 centavos de dólar, un poquito más el token en este minuto, qué es lo que podemos hacer, bueno, tenemos ahí las redes oficiales, Twitter, Telegram, el contrato para ver, es categoría NFT, tokens no fungibles, que es lo que estamos trabajando ahora en el canal, la temática, para facilitar un montón de herramientas, un montón de plataformas, recursos para aprender sobre esto de NFT que viene muy fuerte en 2021 y para brindarles a ustedes, a esta hermosa comunidad de Emprendo Libre, un montón de herramientas para que puedan crear sus propios tokens, su arte, vender, hacer de todo en la blockchain. Así que bienvenido. Bien, en los últimos 30 días subió un 6%, pero en los últimos 14 días un 54%, viene bien. 7 días, 23%, o sea, hace 14 días, en el momento de hacer el video, que este token viene bien. Vemos ahí la subida, bueno, lo puedes ver en TradingView, en tu ordenador, como siempre, do your own research, hace tu investigación y demás. Viene muy fuerte con el volumen, eso lo podemos ver, vamos a ver, por ejemplo, 90 días, bueno, ahí tenemos los gráficos, tienes ahí sus máximos, sus picos, volumen también y demás. ¿Dónde lo podemos conseguir? En Uniswap, en PancakeSwap, porque está tanto en la red de Ethereum, como también en la Binance Smart Chain, la red de Binance, sí, nos llegó la hora. Hablamos mucho de Binance, es el exchange número 1, tiene su propia red DeFi, o sea, tiene su red de Binance, la BEP2, y la red DeFi, que es la BEP20. En este caso es esta, BEP20. Si no tenés ni idea de qué estoy hablando, mirá los videos anteriores sobre Binance, o buscate la lista de reproducción en mi canal sobre Binance, ahí está todo explicado. Bien, ¿qué más tenemos acá para ver? Bueno, los exchanges que está acá también, y demás, bueno, otros exchanges. El precio máximo fue hace unos días, bueno, en febrero, febrero de 2021, fue casi, casi, casi 78 centavos de dólar, casi el máximo. Ahora estamos en 51, así que todavía estamos ahí, bueno, obviamente tiene mucha volatilidad, son cosas nuevas, ya lo sabemos, lo venimos hablando. Bueno, es una oportunidad igual, es algo muy interesante, sobre todo que está en Uniswap. Bueno, hay de todo realmente, en PancakeSwap. Yo sé que muchos de ustedes se quejan de que Ethereum es muy caro, sí, lo hemos hablado. Por eso está Binance, que es una red súper nueva, y que capitaliza muy bien eso realmente, es muy económico, un par de centavos de dólar, y es buenísimo. ¿Qué tenemos ahora para ver? Vamos a ir directo a la página de Sota Finance. Bueno, es la creación, obviamente, de activos digitales, la tokenización a través de NFT, de tu arte, de lo que sea. Bueno, acá tenemos de todo, te explica, tenemos... Es un sistema muy interesante, ¿por qué? Porque aparte podemos farmear, mete DeFi. ¿Qué es farmear? Bueno, si tenés el token Sota, que es el propio del proyecto, te dan pumpkins, calabazas, otro token. Y aparte, de recompensa, ¿qué es lo que podés hacer? Podés mintear, hacer mint, o sea, este proceso de tokenización, de obras digitales, de NFT. Entonces, pones tu Sota a hacer staking, recibís pumpkins, podés ir haciendo, creando, como si fueras farmeando, obras digitales también, podés hacer tus NFT, podés recibir NFT de esa manera, según, obviamente, la cantidad que pongas, el tiempo y demás. Bueno, tenemos de todo acá, de todo tipo de arte. Arte es muy bueno acá, ¿eh? Realmente me sorprendió el nivel, el nivel artístico que hay acá. Acá es muy interesante. Los montos son mucho más económicos que los marketplace que estuvimos viendo anteriormente, por ejemplo, que en OpenSea. Acá, bueno, al máximo, bueno, estos collectors, debe ser en cantidad de pumpkins o de sotas. Acá, los que vendieron, sí, bueno, ahí tenemos de todo. Lo puedes ir mirando, el market y demás. La verdad que está buenísimo, porque tiene todo un ecosistema que te permite ganar con farming, o sea, lo que es DeFi, con este token SOTA, que es el propio del proyecto. Aparte, comprar o vender o crear NFT, o sea, está todo bastante integrado y eso está muy bueno. Si vamos a crear, acá es muy sencillo. Acá no te da tantas posibilidades de creación, al menos de audio, como, por ejemplo, con respecto a OpenSea y Rarible, que lo vimos anteriormente, te permite MP3, MP4, en este caso, no. Es JPG, PNG y GIF. Bueno, el tamaño máximo es un poco mayor. Los otros pedían máximo 30 megas, este 100 megas, pero gráfico, visual. Elegimos el archivo, nombre, descripción, categoría, seleccionamos, bueno, la red, como que lo vamos a crear, y el royalty, eso sí, si la persona, si, por ejemplo, tu cliente, el que compra tu arte, tu NFT, lo revende después y saca ganancia, el máximo de royalty que puedes recibir de esas reventas, obviamente porque es tu derecho como artista, eso está autentificado con la prueba de autenticidad, digamos, perdón, la prueba de autenticidad se llama, con la prueba de autenticidad queda registrado en la blockchain, sea en Ethereum o sea en la Binance Smart Chain, que la obra es tuya que te pertenece, y por eso siempre vas a recibir un 10%. En este caso es un 10%. Es más económico, ¿por qué? Porque podemos elegir la Binance Smart Chain y pagamos súper poco en comisiones, centavos de dólar, pero también el royalty es más bajo, es un 10%, con respecto a hasta un 30% que podés elegir, por ejemplo, en OpenSea, en Rarible, entonces, ojo con eso. Puedo elegir el número de copias, por ejemplo, 5, 10, 20, cuanto más escaso el limitado mejor, bueno, ponerlo a la venta o no, acordate siempre que si lo deseleccionamos, lo creamos. Creamos solo el NFT, lo podemos previsualizar, podemos actualizar, cambiar las cosas, la información, todo lo que queramos, y creamos el ítem. Y después lo podemos poner a la venta, que es ahí sí donde ya se paga la comisión a la red, porque ahí ya se interactúa con el Smart Contra, el contrato inteligente. Acuérdate siempre de ese proceso. Así que, bueno, nada, tenemos estas posibilidades, quería compartirlo con ustedes, esto de SOTA. Veamos ahora esta. La tenemos acá. El token ERN de Eternity Chain, en estos momentos, número, posición 240, en CoinMarketCap, en capitalización del mercado, cotiza 62 dólares en este minuto. Bueno, ahí tenemos interesante el gráfico, unos máximos cada vez más altos, volumen que acompaña, él en todo. Tuvo el máximo este, cuando lo tuvo, creo que fue hace poco también, esto es furor, así que estamos época de máximos históricos para todos proyectos de NFT, por si te interesa investigar. Acá está, hace dos días, dice, 27 de marzo 2021, dos días, cotizó 74 dólares, ahora está 62. Bueno, el más bajo, wow, qué subida que tuvo esto. Wow, 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 wow. El que lo aprovechó, el 8 de marzo 2021, estaba menos de 3 dólares. Y bueno, nada, 20 días después, pum, to the moon, 74, así es un montón, de 2 dólares a 74, es wow. Hay mucha gente, sé que están comprando esto, máximos apply, está bueno, 30 millones de ERN, tiene un máximo, hay circulando 4 millones 300 mil y algo. Así que bueno, para que puedas hacer tu investigación, míralo, ahí después investiga, obviamente análisis técnico a full. Si desconocés de análisis técnico y querés meterte en lo que es trading, te recomiendo urgente mi curso de criptomonedas, que está acá, y de trading. Dejo todos los enlaces, con más info, y todos los temas, acá, en la descripción del video. Así que sumate a mi curso, pensar, tradear y ganar. Bien, ¿qué tenemos ahora para ver? Vamos a ir a este proyecto que te contaba, Eternity Scan, de este token ERN. Acá está la web, eternity.io. Esto está bueno, y es ya quizás un poco más como de lujo, más de lujo, por así decir, es como más coleccionable la cosa. Es como más específico, más de lead. Dice, artistas de lead, ahí quizás, bueno, no entran todos, como por ejemplo en Sota, en Sota Finance, podés tokenizar tu arte, tu creación, y venderla. En este caso, es más como para coleccionar. Quizás ya son figuras, más de renombre mundial, y bueno, se puede obtener NFT exclusivos, por subasta. Es tipo así, auctions, subastas, o farmeando este token ERN, y bueno, tenés rewards, recompensas, incentivos para poder pedir cartas. Me encanta la estética, que igual tiene esto, ¿dónde está ahora? Vi una estética re bonita, no sé si me sale ahora. Parece que no, a ver, lo vamos a actualizar la página. Apunta mucho como, bueno, la psicología, tiene un marketing tremendo. cuando uno era chico y coleccionaba las cartas, tipo, iba a los kioscos y compraba cartas coleccionables, los packs, ahora no sé si me carga, pero tiene unas imágenes muy lindas este Eternity, así que nada, me encantó. Apunta más eso, como a cosas más específicas, más artistas de cine, bueno, también de fútbol, del mundo de deportes, es como que vemos otro tipo de tokens, otro tipo de contenido, quizás ahí no es que cualquier artista se suma a esta, pero sí cualquier persona puede participar, en el sentido que puede tener ERN, que puede farmear, que puede buscar, ahí está, ahí está la gráfica que te comentaba, es hermosa, es muy llamativa, es muy, parece algo físico, está muy bien logrado esto, es como algo más premium, bueno, lo podemos ver ahí, las categorías, emprendedores, leyendas del fútbol, del soccer, música, películas, íconos, y muchas más categorías que van a ir existiendo pronto, así que eso es interesante, vamos a ver acá cómo funciona, en su sitio web, lo aclara, está en inglés, pero bueno, lo voy a ir comentando, porque es muy distinto a todas las plataformas que ya estuvimos analizando de NFT, vamos a ver si carga el internet, porque bueno, está un poco lento, no sé por qué motivo, en este minuto, justo estoy con el mobile y no me carga, pero principalmente, ahí tenemos, donde dice, how it works, cómo funciona, hay dos gráficos, dos esquemas, y podemos ver todo el funcionamiento de esto, que es distinto, no es que uno llega y compra, o no es que el artista pone directamente su NFT, hace el mint, la creación y listo, sino que tiene todo un proceso de subasta, un proceso público que lo vamos a ver. Bien, acá estamos, cómo funciona esta plataforma, Eternity dice, bueno, primero, el artista digital produce un arte, un arte digital, nada más, no un NFT, tiene su arte, por ejemplo, tiene su JPG, su PNG, su arte digital. Segundo lugar, el artista se autentifica, tiene que pasar por un proceso de verificación en la plataforma para certificar que es real y demás, ¿por qué? Porque todo esto tiene que ver después con la prueba de autenticidad, entonces es muy importante verificar los perfiles de los artistas. Tercero, un número limitado de su arte se pone disponible en subasta, claro, tiene que ser limitado, escasez, es como una subasta, no puede haber mil unidades, quizás son 5, 2, 20, 10, poquitas unidades. En cuarto lugar, los ganadores de esa subasta, o sea, el que da más, o el que tiene quizás ya el token ERN que viene haciendo staking y demás, bueno, lo que hace es, ese ganador es el que crea el NFT. Esto es muy interesante, no decir, bueno, ¿qué pasa ahí? Quinto lugar, dice, la porción de la subasta y las ventas van a caridad, bueno, hay cierta porción que va para caridad, y en punto 6, el dueño del NFT, que es el que ganó la subasta, luego puede poner el convertible, bueno, el coleccionable, para subasta también. entonces ahí es donde obtienen los famosos royalties, los creadores, es como que si, bueno, alguien te compra tu arte y lo revende después más caro, porque se hizo popular y va subiendo de precio, el creador, el artista siempre recibe un royalty, puede ser un 10, un 20, un 30%, dependiendo la plataforma, entonces eso está muy interesante, es más como por subastas, porque hay otras que no, no son subastas, son un precio fijo y las personas compran, vendes como un marketplace. ¿Cómo funciona ahora el token ERN? Dice, primero, bueno, se farmea con agricultura de rendimiento, defi, se crean, se pone el token ERN y se crean los stones, dice token stones, bueno, se mintean así, se crean, se acuñan los NFT exclusivos, de artistas de elite, digamos. Después se hace staking, paso 2, staking de los ERN, para ganar más ERN, o sea, la red incentiva a que hagan hold, a que los tengan y ganen con eso. Tercer lugar, se obtiene acceso exclusivo, dice, a los más raros NFT, los más exclusivos, los más VIPs, o sea, es todo un mercado muy, muy puntual este, todo por subasta, con los ERN. Y en cuarto lugar, también se puede votar propuestas de mejoras, ¿por qué? Porque también es un token de gobernanza, como vemos mucho en esto de defi, que le da poder a la comunidad de votar y de interferir en ciertos asuntos importantes del protocolo, actualizaciones y demás. Así que como vemos, es todo un ecosistema distinto, nuevo, que viene subiendo muy fuerte en marzo de 2021 y que está bueno ver, porque esto de los NFT vienen con todo este año. Así que bueno, montón de información, montón de plataforma y tokens. Contame qué onda, si ya las conocías, qué te parecen, si las estuviste probando. Contame todo, acá en los comentarios te leo. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Si llegás recién al canal, acordate de suscribir a Emprendolibre y activar la campanita. Es muy importante que hagas eso para estar enterado de todo, porque vamos actualizando y acá estamos dando lo mejor. En este 2021, tú de Moom, ya somos más de 20.000, estoy súper feliz que estén ahí. Así que bueno, ayúdame también a compartir con tus amigos. Es importante que esta información circule, sobre todo si tenés amigos, emprendedores, artistas, creadores, digitales, lo que sea, o amigos, simplemente, compartí esta información para que más personas se puedan beneficiar y puedan transformar sus vidas con todo esto que compartimos acá, que es realmente apasionante. Así que bueno, por último, seguime en las redes sociales si querés, así seguimos en contacto y tenés muchas más novedades todo al minuto también. Muchas gracias por estar ahí, beso enorme y hasta el próximo video.